Yo voy a hacer algunas pinceladas de lo que traje escrito, no quiero desperdiciar la oportunidad, sobre todo porque Marco señaló un tema que a mí me parece vital y lo señaló también el compañero e insistió Cristina, el tema de la estrategia que desde la derecha se ha desarrollado para convencernos a propósito de Chávez. Ellos entendieron y cuando me refiero a ellos me refiero al hegemón mundial, a algunos les gusta decirle imperialismo, a algunos les gusta pensar que esa palabra está de modé, pero está más viva que nunca porque esas relaciones de poder que en la actualidad algunos actores le llaman corporatocracia porque es el gobierno de las corporaciones que realmente lo que está detrás del modelo de dominación mundial entendió que para poder tener el control de la gente, para poder dominar, tenían que hacerse de la propiedad de los medios de comunicación. En el modelo occidental comunicacional, ese modelo es vertical, el Estado se separó absolutamente de la propiedad de los medios de comunicación, se los dejó a los privados a través de concesiones, veamos la realidad venezolana que 18 años, casi 20 años después, la última cifra, 67% entre radio y televisión, en radio es más, para que sepan, en radio es peor, en radio el 82% está en manos privadas. O sea, plomo colado lo que nos lleva todos los días los tipos mañana, tarde y noche. Eso es parte de una estrategia de guerra. O sea, mientras no entendamos que somos una amenaza, efectivamente, porque nuestra lucha está contraria a lo que dicta el ejemón mundial, la corporatocracia mundial, nosotros somos una amenaza, entendámoslo. Por eso resulta incluso contradictorio que le digamos al mundo, es cierto, no somos una amenaza, somos esperanza, pero en realidad para el ejemón mundial somos una amenaza. Y los tipos lo entienden claramente porque además, fíjense, ¿qué hicieron estos tipos? Estos tipos desarrollaron toda una estrategia de control de la propiedad de los medios de comunicación, porque en la medida que controlas la propiedad del medio de comunicación, controlas el mensaje. Y a través de eso nos van convenciendo, nos van permeando, nos van modelando. Hay un libro famoso para entender los marcos conceptuales desde donde se maneja la sociedad norteamericana, que es de la COF, que estudia qué piensan los republicanos y qué piensan los demócratas y cómo elaboran los mensajes para en un momento determinado esa situación de reparto del poder, que es aparente, una aparente democracia, se va balanceando. En la medida que estudian a la gente, lo que decía el compa, es el tema de que nos han estudiado. Eso es una estrategia de guerra. Pero esa estrategia de guerra, por eso quiero dar algunos datos. Miren, el último manual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del Estado Mayor Conjunto, la última actualización es del año 2013. Ese manual establece al menos tres estrategias de dominación, porque además los tipos entienden que la comunicación es un campo de guerra. Entonces, ellos decidieron utilizar el mensaje como un arma. Que fue lo que vimos aquí, en la práctica, durante todos los hechos de terror, de violencia que se desarrollaron en el 2014, pero más claramente se vio en el 2017. Ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven y cómo debemos nosotros entender que los ven para poderlo abordar? Si nosotros no entendemos que eso que ellos planificaron es una estrategia de guerra, nuestra estrategia comunicacional va a seguir siendo panfletaria, propagandística, y resulta que nuestra estrategia comunicacional tiene que ser de guerrilla, porque el enemigo, además, es muy superior a nosotros. Para poderlo vencer, hay que ser creativos. Tenemos que conocer el terreno, tenemos que conocer el territorio, qué pensamos, cómo pensamos, a qué nos parecemos, cómo nos vemos, qué sentimos, qué nos gusta. Suena duro, pero hay que aprender a utilizar las herramientas que los tipos han desarrollado para, en su propio terreno, hacerles la contraguerra. Porque los tipos ven esto como una guerra. Están dándole un uso militar a la información. Ya la información no solamente es una mercancía para el capitalismo, para la corporatocracia mundial, sino que le están dando un uso militar a la información. Y la información la obtienen a través de esas bases donde nos estudian, o qué es Facebook. Una base donde miden los gustos de la gente. Me gusta, no me gusta, like, yo no sé qué cosa, y los corazoncitos. Esa paja que nosotros creemos que no está haciendo daño, y resulta que por ahí es donde nos tienen precisados, hermano. Y según ellos, no tiene nada de ideología. Por favor. Es un instrumento de dominación, por lo tanto, es ideológico. El que me diga a mí que la educación es ideología, que esos instrumentos, que estos tipos han desarrollado, esas herramientas, no buscan la dominación ideológica, bueno, o es muy inocente o está con ellos. Es sospechoso, pues, al menos, para mí. Para mí es sospechoso. Entonces, dentro de esa estrategia de guerra, es más, los tipos lo llaman así, Information Warfare, donde incluyen ciberguerra o guerra cibernética, que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, ayer se cayó la plataforma de Movilnet. Es un ataque cibernético. Y nosotros en la Constitución no tenemos ni un elemento que nos permita, por seguridad de la Nación, tomar decisiones con respecto a este tema. Ni uno, ni una ley. No hay nadie estudiando, bueno, a excepción de los militares, los tipos sí están estudiando. Están tomando algunas medidas, afortunadamente. Esto lo he dicho yo, además, en otros espacios. Sobre todo en los espacios militares, porque ellos tienen una responsabilidad. Tenemos, pero sobre todo ellos. Que son los primeros que están en la línea de combate, porque además le dieron las armas para defender la República, el Estado-Nación. Porque el papel de esta corporatocracia, la idea de esta corporatocracia mundial, es acabar con el Estado-Nación. Caotizarlo para hacerse de los recursos de la gente, no estoy hablando nada más que de los recursos naturales, de la gente. Dominar. Ya no por la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué diseñan este tipo de estrategias? Porque la guerra cuesta plata. Y no tienen plata. La guerra cuesta, en la opinión pública, porque eliminaron los ataúd que venían de Irak con la bandera norteamericana y llegaban por ciento. porque la afectación en la opinión pública norteamericana era muy grande y prohibieron ese tipo de difusión de fotografía. Porque ellos entienden la comunicación como un campo de guerra más. Entonces, desde la revolución, todavía seguimos comiendo flores y no hemos diseñado una estrategia de guerra comunicacional. la estrategia nuestra tiene que cambiar está obsoleta porque pretendemos seguir vendiendo y me disculpan la palabra, pero en términos de de lo que se llama las herramientas del marketing, nosotros no podemos convencer al otro puramente con los argumentos que Chávez nos dijo que estudiáramos. tenemos que ser creativos, tenemos que empezar a hacer lo que hace Tatuí, a ser irreverentes a lo que hace mucha gente que está construyendo alternativas audiovisuales para irrumpir o por lo menos ponerlos a dudar. Porque dentro de esas clases hay una costra ideológica que nosotros tenemos que romper y no la vamos a romper si seguimos haciendo comunicación desde el panfleto o comunicación única y exclusivamente para la propaganda. Y nosotros entendemos que desde, por ejemplo, el ministerio tiene limitaciones porque ese ministerio como todo el ministerio de comunicación a lo largo de la revolución yo le decía oye a Fabricio ¿en qué se convirtió venezolana en televisión? Venezolana era Chávez Channel y la gente se reía. Yo era la consultora ubica venezolana en televisión y le decía María Alejandra ¿y por qué tú dices eso? Bueno, porque si es el canal de Chávez Chávez Channel era mentira. ¿El ministro qué era? El jefe de prensa es Chávez. ¿En qué se convierte el ministro de comunicación nuestro? Enmarcado en la estrategia de defensa a ultranza de la gestión de gobierno más allá del proyecto más allá del proceso es decir hay que defender el gobierno sí, su gestión eso es otra cosa eso es otra estrategia distinta hay que mostrar lo que hemos hecho pero es que inclusive para eso hemos sido ineficientes no hemos sido creativos no hemos contado historias la historia de la gente la historia esa de la piel mostrando los problemas que los tenemos y por cantidad mostrando la ineficacia asumiendo además la autocrítica como parte de una estrategia comunicacional ¿por qué? porque esa es la única manera que la gente te crea porque si tú sigues pensando que todo está lindo y que aquí no está pasando nada la gente no te cree la gente intuye que le estás mintiendo entonces entender que estamos bajo asedio entender además que tenemos un cerco comunicacional nadie lo puede negar aquí sucedió lo que sucedió el 30 de julio que además es un hecho histórico no solamente por la movilización sino porque la gente salió a votar por conciencia la gente se sintió en peligro y salió a votar en contra de la posibilidad de una guerra esa dicotomía de paz y guerra se vio y la gente intuyó que estaba en peligro y salió a votar incluso más de 800 mil opositores y nosotros eso no lo decimos algo tiene que estar funcionando dentro de nosotros algún instinto de supervivencia que superamos incluso la trampa de las redes sociales que no decía que todo estaba perdido ellos hicieron una guerra virtual y trataron de llevarla a la práctica y la lograron en algunos estados y lograron el acoso lograron el asedio lograron la obstinación de la gente y nosotros por instinto superamos incluso la trampa mediática que nos montaron es decir no todo es malo y tenemos que apelar a ese instinto que tiene la gente para empezar a mostrar cosas alternativas nosotros superamos la trampa histórica que nos montó la derecha con una guerra a través de operaciones de control reflejo a través de operaciones psicológicas a través de la guerra informativa porque ¿cómo funcionó la estrategia? yo solamente voy a nombrar algunas algunos usos que se les dio a la información una propaganda que fue de carácter permanente persuasiva emotiva total desmoralizadora del otro metódica a través del slogan como que tú te sentías parte de la historia épica que estaban desarrollando masiva sencilla directa parca unilateral verosímil porque te contaban una historia utilizaron la técnica del storytelling que es el relato y que trataban influir en la audiencia blanco eso lo dice la estrategia de guerra desarrollada en este manual que les acabo de nombrar y quien era la audiencia blanco nosotros los venezolanos pero sobre todo el chavismo porque si tú logras quebrar la conciencia de ese pueblo a la hora que te toca invadilo ya el tipo está convencido que lo mejor es que vengan los gringos y le entreguemos el país y seamos una estrella más pero además fue de manera organizada y repetitiva mira como me acordé cuando ellos hablaban del tema de la repetición del tema de la organización una estrategia de guerra comunicacional muy bien montada y nosotros tenemos que aprender de esas herramientas hay gente que me dice pero es que como vamos a utilizar herramientas que ha desarrollado la derecha para posicionar mensajes alternativos frente a un mundo que es una realidad cinco empresas mundiales controlan el 92% de lo que en el mundo se difunde es decir radio tv redes cine prensa revistas publicaciones académicas publicidad propaganda juegos de video o sea entendamos nosotros estamos frente a un enemigo gigantesco la única manera de vencerlo es primero conocer sus técnicas conocer las herramientas que están manejando y elaborar una estrategia alternativa no hay otra manera de vencer una guerra de carácter no lineal asimétrica a través de los medios de comunicación sino es a través de una guerrilla comunicacional donde necesitamos conocer al oponente al enemigo pero conocernos primero nosotros primero para reafirmarnos pero también el deber histórico es convencer al otro ¿a quién le vamos a seguir hablando? al chavismo al que está convencido ¿de verdad ustedes creen que es una estrategia lógica cuando estamos tratando de ganar la hegemonía para garantizar la mayoría? no entonces hay que aprender a estudiar al otro ¿cómo piensa? ¿cuáles son sus marcos conceptuales? ¿qué quieren? ¿cuáles son sus sueños? ¿sus anhelos? para poder comunicar efectivamente pero no en una comunicación convencional lineal como la que conocemos hace tres años se presentó un proyecto mentira hace seis años se presentó todo un proyecto para desarrollar la comunicación 2.0 y 3.0 y poder captar todo lo que estaba sucediendo y utilizar esos datos para convertirlos en mensajes que pudieran impactar a esos sectores lamentablemente el proyecto no pasó porque además estábamos haciendo un uso no militar de data con estrategias militares ese era el planteamiento de fondo y desde ahí empezamos a trabajar un concepto que yo lo dejo porque ya no me queda casi tiempo que es el concepto de la militaridad ese concepto tiene que ver con la territorialidad es el conocimiento del otro que quiere que sueña de donde venimos para donde vamos apropiarse de ese conocimiento desarrollar redes de comunicación que nos permitan defendernos entendiendo que el solo hecho de existir es una lucha si nosotros entendemos que existir es luchar si nosotros cambiamos la lógica que nos plantean los modelos impuestos por el orden mundial que es externo a nosotros y asumimos la tarea de luchar todos los días no solo por convencer sino por neutralizar eso que nos está haciendo daño y elaboramos una comunicación que se parezca a eso nosotros vamos a poder ganar de hecho yo creo que hemos ganado si no nosotros no estuviéramos aquí si no nosotros no hubiéramos podido convencer a 8 millones 300 mil personas para que salieran a votar por la asamblea nacional constituyente como una solución la más difícil la más complicada pero dentro del marco democrático que además permitiera que el cerco mediático internacional financiero político no avanzara más allá de lo que ha podido avanzar no hubiéramos podido lograrlo algo debemos estar haciendo bien algo dentro de todo las críticas que podamos tener al modelo algo hay dentro del dispositivo de la gente de lo que pensamos tanto los opositores épale yo no estoy hablando solamente del chavismo estoy hablando del opositor que salió a votar más de 800 mil eso es histórico que hayan logrado mover la base de votación porque además nos dicen siempre y con esto termino que el voto es emocional que la gente vota con el corazón con el estómago o con el hígado y resulta que nosotros votamos con la conciencia incluso esos opositores entonces eso hay que estudiarlo eso es conocer el territorio y yo abono en el tema de la militaridad luchar es equivalente a existir y nosotros estamos en una lucha hermosa contra un sistema que pretende acabar con la tierra que pretende acabar con la humanidad y nosotros estamos en plena lucha de resistencia y creo que eso hay que destacarlo y rescatarlo gracias